Y te vi, yo te vi, fuera del tiempo Y te vi, yo te vi, fuera del tiempo Y giré al azar, en la escena gris Y te oí reír, te oí reír Y te vi, yo te vi, fuera del tiempo Envolví tu amor Dibuje en tu piel Y busque encender Tu alma I'm sorry for every time I made you cry Why do you not know who I am? For every time ¡Gracias! Yo me fui tras tu silencio Y me fui, yo me fui tras tu silencio Y me fui, yo me fui, yo me fui, yo me fui Yo me fui, yo me fui, yo me fui, yo me fui Yo me fui, yo me fui, yo me fui, yo me fui Yo me fui, yo me fui, yo me fui